Una revisión conjunta entre el Departamento de Transporte, la Policía Metropolitana y la Unidad de Atención Agropecuaria de Cartagena se adelantó el pasado jueves a los más de 115 caballos cocheros que han sido censados en la ciudad prestadores del servicio de coches turísticos para verificar que estén cumpliendo los mandatos del Decreto 656 Distrital que a pesar de haber sido debatido por el juez 12 penal municipal sigue vigente en toda su extensión. Si se trata de socializar el Decreto 0656 ya que hasta el 30 de septiembre hay plazo para sustituir todos los animales que no pasaron como solamente 60 se les colocó microchip por estar en buen estado y cumplir los requisitos de 350 kilos y 1,45 centímetros de alzada lo demás ya están restituyendo algunos caballos, aquí por ejemplo vimos de este lote que estuvimos analizando dos caballos que son nuevos en sustitución y uno que cumplía muy bien y el otro que le hace falta un poquito de llenar para cumplir con las condiciones de peso. Se constató que el horario de trabajo deberá ser de 6 horas. Revisamos también de que no haya un exceso de trabajo que es el que ha ocasionado problemas revisamos también el horario concluido que es de 5 a 11 de la tarde a 11 de la noche que se cumple el horario establecido para que los caballos puedan estar en buen estado. Entre 11 y 12 de la noche los coches deben ser trasladados a las diversas pesebreras acreditadas por la Humata para el mantenimiento de los animales. Desde la Humata igualmente se habría anunciado el pasado miércoles que la causa de muerte del caballo cochero en Boca Grande el fin de semana se debió a un paro cardíaco, a lesiones en el corazón y en el pulmón. Gracias.